Hola chicos, estamos aquí en un nuevo video para el canal Hoy estamos aquí, perdón si me detrasé, pero estaba muy ocupado No puedo hacer el soltero, pero no se preocupen, empieza ya Ya empieza, vayanse a meter a este jueguito Aquí se les dejo el nombre Este es el juego, aquí está, miren el nombre Aquí un anse y se los dejo para que lo estén viendo Trenan el video para que lo miren y se vayan viendo Porque ya está empezando el torneo Y aparte ya hay gente, ya me están diciendo que participan Así que ya empezó, así que rápido Aquí está el nombre, caza, luchadora sin salida Por eso, ahí está Pero si agarran las espadas no me importa porque no te matan Voy a hacer como un puerpe falso Pero pues ya me detrasé un poquito Así que no pasa nada Es que estaba muy ocupado estos días Pero cuando ya empieza no se vuelven No lo he acabado, aquí ya está empezando El canal se lleva a Guatemala, adiós El canal se lleva a Guatemala, adiós El canal se lleva a Guatemala, adiós